Bueno, el tema es propósito Queremos cumplir el propósito de Dios Y durante todo el mes estuvimos tratando el tema del propósito Amén Y el Señor puso en mi corazón, obviamente con la aprobación del pastor En esto me reuní con él y le dije, pastor, quiero tres personas maduras Que nos hablen a los jóvenes sobre el propósito Y ahí le di unos nombres y él me dijo, no, y me recomendó otros más Yo le dije, no, esos son, ahí estamos bien Entonces vamos a, ¿cuántos están preparados? No, pero es que así no, hermano, así cualquiera se asusta al venir acá ¿Cuántos están preparados? Ustedes siempre se gozan en la palabra, ¿qué pasa? ¿Están cansados? No, no se canse, falta lo bueno Aleluya, entonces tenemos tres hombres de Dios Gloria a Dios Tres hombres valientes Y nos van a hablar sobre el propósito de Dios ¿Está preparado? ¿Está listo? Diez minutos de poder No sabemos qué pueda pasar aquí Pero lo que sí sabemos es que está la gloria de Dios Y lo que sí sabemos es que nada más lo va a pasar Por el contrario, va a pasar algo muy bueno Hermano Juan Pablo Alvarado Un aplauso al Señor, pero fuerte, fuerte Fue un amigo baterista ¿Cansado? Ahí está Ay, no No se me esconda ahorita Venga, pa' acá Gloria al Señor Hermano Juan Pablo El Señor lo use Dios les bendiga, hermanos Quiero dar las gracias Antes que nada a Dios Por la oportunidad Y empezando con este tema Pues el propósito Creo que hoy día También se cumple un propósito en mi vida El poder estar acá parado Enfrente de un pueblo santo A la cual pues Al momento en que Fui llamado para esto Créanme que he estado pasando Unas situaciones difíciles Pero hay poder en el nombre de Jesús Y como dice la palabra de Dios Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y esperemos en Dios Que Dios hable No solo a la vida de ustedes Sino hable a mi vida también ¿Verdad? Yo le doy gracias al hermano Anthony Al pastor por la confianza Y le pido a Dios Que tome Mi mente Y hable A través de mí Hacia ustedes Entonces Hermano Anthony Si me puede hacer el favor de orar Por favor Por mí Créanme que Como dice el dominicano Y es fácil Créanlo Señor Jesucristo Gracias Señor Por tu presencia Señor Oh Señor Aquí está tu siervo Padre Santo Úsale Señor En gran manera Señor La palabra que le has puesto Señor Jesús Para nosotros Señor Jesús Aquí está tu siervo Señor Jesús Pon tus palabras En su mente En su corazón Y en su lengua Señor Para que pueda Señor Transmitir Lo que tú quieres Tu espíritu Y tu palabra En nombre de Jesús Amén 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 Gloria a Jesús Puestos en pie Mis hermanos Vamos a la palabra de Dios Al capítulo 8 De Romanos Por favor Romanos Gloria a Jesús La palabra se lee En el nombre de Jesús Y dice así Y sabemos a los Que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es A los que conforme a su propósito Son llamados Porque a los que antes conoció También los predestinó Para que fuesen hechos Conforme a la imagen de su hijo Para que sea Para que él sea el primogénito Entre muchos hermanos Y a los que predestinó Y a estos también llamó Y a los que llamó A estos también justificó Y a los que justificó A estos también glorificó Aleluya Pueden tomar asiento Mis hermanos Bueno Le damos gracias a Dios Por la oportunidad ¿Verdad? Se siente un ambiente espiritual Muy hermoso Le doy gracias a Dios La oportunidad de estar Participando este día Porque es Muy honroso estar Juntos en armonía Dice acá El doctor Robert Monroe Habla a los jóvenes acá Y dice Dios pone en nosotros Una semilla que pueda germinar Para que usted y yo Descubramos El gran potencial Tan grande Que Dios ha puesto En nuestras vidas Habilidad latente Poder en reserva Fortaleza Sin descubrir Éxito Sin utilizar Talentos ocultos Y capacidades conocidas Esto se debe hermanos A de que La juventud Le faltan Muchas cosas Como decía el hermano Antonio hace un momento Lo que le falta Es experiencia Experiencia en la vida A mí me ha tocado Crear Con mi esposa A cuatro niños Que no están acá con nosotros Están en nuestro país Y gracias a Dios Hasta el día de hoy Los hemos podido tener Sanos Fuera de vicios Y los cuatro Le están sirviendo A Señor Jesús En nuestro país Esto es Porque un día Cuando mi esposa Estaba en casa Dice De que yo le salvaré A mis nietos Le digo bueno Ni siquiera tenemos Casado una hija O un hijo Dice no importa Tiene que haber Un propósito en la vida Para que nosotros Sigamos educando A nuestros hijos Y esa fue la forma En que nosotros Llegó mi esposa Primeramente A los caminos de Dios Y después Se cumple la promesa Donde dice que Tu casa y yo Serviremos a Jehová Ahora Todos nosotros Estamos sirviéndole a Dios En muchas áreas Gracias a Dios Me tocó estar En el departamento De caballeros Este año Y así cada uno De mis hijos También en su momento Han estado sirviéndole a Dios Y bueno Como ustedes saben Yo también tengo un hijo acá Que es sordo Pero también Hemos Una vez yo platicando Con el hermano Anthony Le decía Dice que la palabra Viene por el oír Y el oír La palabra de Dios Pero como va a escuchar Él No puede escuchar Pero A través de su espíritu Si va a poder llegar Porque Dios Tiene un propósito En la vida de él Y Dios Tuvo un propósito En la vida Tanto de mi esposa Como el mío Porque eso Es a Dios Tenemos al muchacho Acá Ustedes lo ven Casi siempre Venir los domingos Y es Por la misericordia De Dios Que él viene ¿Verdad? Porque Dios Tiene un propósito En la vida de él ¿Verdad? Porque si Dios Nos lo mandó Así Es para que nosotros Podamos testificar De que Dios También puede obrar En la vida De este muchacho ¿Verdad? Ahora Todos nosotros Traemos un propósito ¿Verdad? Como dice En el libro De los jueces Cuando Un ángel Le habla A la que Llegó a ser Madre de Sansón Le dijo Que esperaba Un hijo Y ese hijo Sería Nazareo ¿Verdad? Y Salvaría El pueblo Israel ¿Verdad? Ya desde entonces Había él Sido Visto En los ojos De Dios Y aunque no había sido Visto por los padres Físicamente Que a Dios Había puesto Un propósito En Sansón Aunque él No siguió Lastimosamente Para lo que Él nació ¿Verdad? Pero Dice acá En el libro De los efesios Dice En el libro De los efesios Capítulo 1 Versículo 3 Dice Bendito sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Según nos escogió En él Antes de la fundación Del mundo Del mundo Para que fuésemos Santos Sin manchas Delante de él Todos nosotros Estamos acá Mis hermanos Con un propósito En la vida Ya está aquí Escrito En la palabra De Dios Que fuimos vistos Desde antes De la fundación Del mundo Eso significa Que todos tenemos Un propósito En la vida Propósito Para los jóvenes Porque se me vino Algo Mientras yo oraba Y me puse a pensar Cuál es la posición Desde el punto de vista Personal Obviamente Que veo a los jóvenes Los jóvenes Están en el medio De la iglesia Pero los jóvenes Pueden empujar A todos nosotros Los adultos O a los ancianos Y también tienen la fuerza Para agarrar a los niños Y jalarlos Porque ellos Son el futuro De la iglesia Ellos son el futuro De Manhattan Y ellos serán el futuro Para lo que Dios Nos creó A todos Y a cada uno De ustedes ¿Verdad? Le damos las gracias A Dios Porque si no Es por esa fuerza Que tiene la juventud No vamos a llegar A ningún lado Ellos son el centro De la iglesia Así como la tierra Se rige a través De un centro Así también Todos los lugares Nuestros hogares También se rigen A través de todos Los jóvenes Y todos Nos toca pasar cosas Experiencias Para educar A estos muchachos Para que el día de mañana Ellos puedan ser Unos mejores siervos De Dios Podemos ver también Mis hermanos Que no Vamos a poder llegar A ningún lado Si no tenemos Si no tenemos Si no tenemos El fruto del Espíritu Santo Y dice acá Dice Más el fruto Del Espíritu Santo Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Ahora vea bien Dice El fruto Del Espíritu Santo Y son Nueve cosas Diferentes O sea O las tenemos Todas O no podemos Ir a ningún lado Necesitamos Tener Templanza Para todo Necesitamos Tener amor Para todas las cosas Como una rama Que tiene un montón De hojitas Si usted se da cuenta Si le cortan Todo se muere Porque es Algo Natural No podemos Ir a ningún lado Si no vamos a tener Estas cosas ¿Verdad? Podemos ver también El problema que pasó Josué Dios le muestra En sueños El propósito que tiene Para con él en su vida Y le muestra Que él va a gobernar Sobre sus hermanos Y más adelante le muestra Que va a gobernar también Y cuando le cuenta al padre El padre hasta medio Se molesta con él Y le dice ¿Cómo es que nosotros Vamos a rendirnos Ante ti también? Pero Él Luego piensa De que hay un propósito En Josué Porque como bien sabemos Fue el Primer hijo Que tuvo con La amada Raquel Y lastimosamente Pues cuando tiene A su hermano Benjamín Muere Era tanto El amor Y el aprecio Que le tenía A su hijo Josué Que hasta le hace Una túnica De colores Dice la Biblia Y entonces Dios le muestra En sueños A Josué Del propósito Que tiene con él Pero no le muestra Algo No le muestra La envidia Que van a tener Los hermanos Sobre él No le muestra La traición De los propios hermanos No le muestra Que lo van a meter A él En una cisterna No le muestra A él Que lo van a vender A los amalecitas Y no le muestra A él Tampoco El problema Que va a tener Con la esposa De Potifar No le muestra A él La carta Gloria al Señor Bueno Gloria a Dios Hermano Hermano Bernardo Directamente La República Dominicana Aleluya Gloria a Dios Dios los bendiga hermanos Bueno Estamos agradecidos Con Dios Estamos vivos Comimos hoy No, no van ocho Tratando Porque como son diez Quien sabe si saludando Se van Y se llega A que sea siete ¿Verdad? Pero aquí dijo Un predicador Que vino Creo que fue de Colombia Hablando Dando un Dando un Un consejo En la palabra El Señor Él decía Hablando De Eliseo Que siempre Anda con el De la bendición Aunque te digan Que tú andas ¿Se acuerdan? Que lo dijo Él lo dijo Entonces yo quiero pedirle A Anthony Que venga y ore por mí Porque Dios Ordenó esto Pero él fue el que pagó El pasaje Póngase de pie Por favor Hermano Vamos ahora Gloria al Señor Y Ana No le juegue bromas Aquí al hermano Señor Jesús Gracias Padre Santo En esta hora Gracias por este Momento tan precioso Señor Gracias Señor Por usar estos vasos Estos hombres de Dios Señor Jesús Aquí ponemos A nuestro hermano Bernardo Señor Jesús En tu presencia Señor pon tu palabra Señor en su mente Señor en su corazón En sus labios Señor Jesús La unción del Espíritu Santo Señor Jesús Oh Señor Háblanos Señor A través de tu palabra Señor Jesús Sí Señor Jesús Gracias Señor Que sea tu poder Y tu espíritu En medio de este pueblo Amén Gloria al Señor Romano capítulo 8 El verso 28 Romanos capítulo 8 El verso 28 No vamos a leer ese solo Amén Yo lo voy a leer para ustedes Dice así la palabra del Señor Y sabemos que a los que A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es A lo que conforme A su propósito Son llamados Pueden sentarse hermano Bueno bendito sea el Señor Bueno pues De verdad Yo sé que el propósito De Dios Con su pueblo Con su iglesia Es un propósito Que nada más nos conviene A nosotros No tenemos que preguntar Cómo lo va a hacer Si no que nos conviene Nosotros podemos mirar Yo estaba leyendo En mi segunda de crónica Desde el capítulo 20 Al capítulo 34 Y estaba mirando A unos muchachos Por ejemplo Rápidamente Josía Amán Manaset Ezequiel Acash Jotán Usía Amasía Joás de Judá Y Josafá Cada Muchacho de esto Digo muchacho O jóvenes De esto Fíjense que Josía Comenzó a reinar Tenía 8 años Oiga bien Oiga bien joven Amán Comenzó a reinar De 21 Amanaset De 12 Ezequiel De 25 Acash De 20 Jotán De 25 Usía De 16 Amasía De 25 Joás De Judá De 7 Y Josafá De 35 Y recuérdense Que de 35 Para atrás Está la juventud Todos los que tienen 35 más 1 No se vista Que no va Gloria al Señor Así dice el pastor ¿Verdad? Pero en esta noche Yo quiero Decirle Que todo eso Que pasó Yo no me voy a leer Del 20 Al 34 De segunda de crónica Usted lo puede leer Pero hay mucho más Y que pasó Con ellos Dígame usted Muchacho de 8 años Solamente el propósito De Dios Porque ese muchacho Que hay que preparar Hasta la leche Porque él no sabe Preparar eso ¿Verdad? Pero había un propósito Que Dios tenía Establecido Para ese muchacho Dios también En el 2017 Tiene un propósito Para usted joven De que lo tiene Lo tiene Y no hay que dudar Nada Porque el que dijo Yo estoy con vosotros Todos los días del mundo Hasta el fin Está aquí en esta noche Un aplauso a él En esta noche Gloria al Señor Él se lo merece Porque él está aquí Bueno Y Uno hablar Del propósito De Dios Primero de Corintios Capítulo 2 Verso 9 Dice Cosa que ojo No vio Ni oído Ni han subido En el corazón De hombres Son las que Dios Ha preparado Para los que le aman El que ama a Dios Dígame Bueno Usted está Usted está bien Usted está bien Porque es para los que le aman Usted sabe ¿Qué es lo que no han visto A tus ojos? Y nosotros a veces decimos Ay que yo he visto Tanta cosa Los que tienen muchos años Los que tienen muchos años Dicen Dicen Yo he visto tantas cosas Y es verdad Que han visto muchas Han visto guerras Han visto un poco de cosas Hasta yo Con tener un par de años He visto Muchachos Dándole a la mamá He visto Muchachos Dándole a los papás He visto Mai vendiendo hijos Claro Sabe Por quinientos Yo lo vi por quinientos No sé Si era mucho o poco Pero lo vendió por quinientos Lo que ella dio a Lu Lo vendió por quinientos ¿Por qué? Porque es que estamos viviendo Un tiempo Que Que es difícil Y nosotros nos asombramos De lo que hay Pero nosotros Nosotros Si seguimos este camino Firme y fiel a Dios Vamos a ver cosas Con estos ojos Vamos a oír cosas Con estos ojos Que nunca jamás Hemos visto Y usted se imagina Usted se imagina Que nosotros Un día Vamos a estar En el templo De Dios Claro Bueno Dios nos mostrará Dios nos enseñará Pero sabe una cosa Tenemos que vivir Como dice Romano 8-8 ¿Qué dice? Dice Que los que viven Según la carne No pueden agradar a Dios Si usted quiere ir a ese lugar No se lleve de esa carne Que esa carne Le pide Que me de que comer A mí me pide A las 12 del día siempre Pero en el trabajo No me dejan comer a las 12 Yo tengo que decirle Esa carne En ese momentico Estás tranquila Que ahorita Y voy Y me echo un chocolatito Y todo Porque hay que allantarla Con algo ¿Verdad? Y además La barriga no tiene ojo Hay que vivir una vida Santamente Porque esta carne Nada más busca Lo de abajo Pero nuestro espíritu Busca a Dios Que lo dio Un aplauso a él En esta noche Porque él está aquí Con nosotros Gloria al Señor Y su espíritu se pasea Yo aquí Lo estoy sintiendo a él Yo sé que está aquí En esta noche Gloria al Señor Yo no tengo ninguna duda Yo pensaba en una ocasión Como ese hombre Que caminó por el agua ¿Qué pasaría? Y estaba caminando Porque él se le dijo Señor si eres tú Que yo vaya allá Si eres tú Porque hay que asegurarse Si eres tú Porque si no es él Se hunde Y él le dijo Ven Oye tan sencillo Él no le dijo Ponte derechito Pisa así Al pasito Ven Dios así Si usted quiere En esta noche Que está de visita aquí Salvarse Sálvese hoy Pero no Yo no voy a hacer nada Por usted Yo no Yo lo estoy invitando Porque yo también Estoy por salvarme Gracias al Señor Estoy luchando Contra todo Contra todo Estoy luchando Contra todo hermano Hermano No se vaya A estar quejándose Y quejándose Deje tranquilo Que el que tiene a Dios Si no tiene dinero Fíjese que ironía Usted es rico Él dice Si no tiene dinero Eres rico Y uno dirá Por ajá Y que cuento Será ese Oye el Dios Que tenemos aquí Esta noche Dice Mío es el oro Y mi vida es la plata Yo pagaré Entonces Soy más que rico Gloria al Señor Bendito sea el nombre De Jesús Dice Romano 8 18 Dice pues Dice pues Tengo por cierto Que las aflicciones Del tiempo presente No son comparables Con la gloria venidera Que nosotros Vamos a manifestarse Este lloriqueo Que usted hace Y que hacemos Eso no es un problema Limpiemos eso Con una Servilleta Y sigamos el camino Porque nuestra ciudadanía No está en Nueva York Aunque deberían de darnos La verdad Porque nos portamos tan bien Claro Deberían darnos todo Porque la iglesia Del Señor Es ejemplar Mira hermano Ya el tiempo se me está yendo Pero yo le digo Yo le digo Que tenemos los ratings Más altos Vienen de Santo Domingo Y dicen Uy que tremenda iglesia Y me lo dicen Los dominicanos a mí Porque ellos me quieren también Vienen de Colombia Dice wow Ahí hasta Desde Chester Por ahí por Boston Y me dicen Uy que iglesia Pues iglesia se ve Y o sea Tenemos un rating Pero hermano No es por usted Ni por mí Es porque la gloria Del Señor Se pasea Aquí en esta noche Aleluya 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 Él está aquí Él está aquí Quería Vamos pónganlo Para que lo hagan Otra vez Él dijo No No interesa El asunto Rey Si el Dios Si el Dios No nos quiere salvar Bueno amén También Porque total Esa carne Aquí se va a quedar ¿Verdad? Pero sabe una cosa Esos tres muchachos Fueron demasiado valientes Pero Dios Tiene un propósito Con él Ah Con usted Tiene su propósito También Ah yo soy cristiano Porque yo quiero Un muchacho joven Para casarme Dice la muchacha Oiga Eso no es un propósito Es un plan suyo Es un plan suyo Oiga lo que dice Romano 9.33 He aquí Pongo en Sion Piedra De tropiezo Y roca de caída Y el que creyere En él No será avergonzado Jesucristo Está con nosotros Como poderosos gigantes No hay duda Él viene por su pueblo Viene por su iglesia Y nadie lo va a detener Porque el propósito De Dios Es llevar esta iglesia Al reino de los cielos Glorias al Señor Y en esta noche Colóquese de pie Y adora al Señor Y dígale al Señor Que Él es santo Él es santo Estamos esperando Glorias al Señor Aleluya Aleluya Bendito sea el nombre De Jesús Te adoramos Y te bendecimos Señor Gracias Gracias Señor Gracias Gracias por tu nombre Por tu palabra Señor Aleluya Gloria a Dios Un aplauso fuerte Al Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Bendito Dios Bendito Dios Vamos a invitar Nuestro hermano Gustavo Él es el El último predicador De la noche Aleluya Gloria al Señor Jesús Dios lo use Hermano Les bendiga hermanos Gloria al nombre De Jesús Primeramente Pueden ocupar Sus lugares Hermanos Primeramente Quiero darle La honra La gloria El Señor Señor Jesús Por esta oportunidad También gracias Al hermano Anthony Nuestro líder De jóvenes Que nos hizo El llamado Y aceptamos La invitación Y bueno Gracias a Dios También a nuestro Pastor Por la autorización Amén Y bueno Continuando con este Tema ¿Saben cuál es el tema? El propósito De Dios Para con el joven Amén ¿Y cuál creen Que es nuestra Cita bíblica? ¿Ustedes ya saben cuál? No Nuestra cita bíblica Es jueces Capítulo 13 Versículo 5 Amén Y bueno Quiero Si no puede ver Por allá Allá atrás Yo se lo leo Pero quiero que ponga Atención Amén Dice así La palabra En el nombre De Jesús Jueces Capítulo 13 Es una Cita muy conocida Una historia Que yo pensé Que el hermano Juan Pablo Me la iba a quitar Porque él estaba Hablando de Sansón Amén Dice Dice así Yo se lo voy a leer Pero ponga atención Dice jueces Capítulo 13 Versículo 5 Pues he aquí Que concebirás Y darás a luz Un hijo Y navaja No pasará Sobre su cabeza Porque el niño Será nazareo A Dios Desde su nacimiento Y él comenzará A salvar A Israel De mano De los filisteos Amén Quiero que recalquemos En esa parte Que dice Y él comenzará A salvar A Israel De la mano De los filisteos Este hombre Sansón Dios le habló A la mamá De Sansón A la madre Desde antes De que Ella fuera Ella era una mujer Estéril Pero Dios Tenía una promesa Así como en esta hora Yo creo que tiene Dios Una promesa Con cada uno De nosotros Amén Él le dijo Tú eres estéril Pero vas a concebir Un varón Y le dio Desde antes De su nacimiento El propósito Para su vida ¿Cuál iba a ser? Él iba a comenzar A salvar a Israel De la mano De los filisteos Pero si tiene Oportunidad De buscar El capítulo 16 De mismo Jueces Y el versículo 17 Que dice Le descubrió Pues todo su corazón Y le dijo Nunca mi cabeza Llegó navaja Porque yo soy Nazario de Dios Desde el vientre De mi madre Si fuere rapado Mi fuerza Se apartará de mí Y me debilitaré Y seré como todos los hombres Sansón Este hombre Se olvidó Del propósito Para el cual Había sido llamado Él se dejó De vislumbrar Por situaciones Por la La sensualidad De las mujeres Etcétera Es lo mismo Que pasa hoy en día Hay muchos jóvenes No solamente jóvenes Adultos también Que se encuentran A veces desesperados Pensando A veces en el suicidio También porque no tienen Bien definido Qué es lo que quieren Para su vida Pensando en que a veces Qué pasará mañana No saben Qué es lo que van a hacer Cuando se levantan Y como predicaba Un hermano colombiano Que dijo Las preguntas Que se hace el hombre ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? A veces los jóvenes En especial los jóvenes Pero también Hay adultos Que piensan así Que no saben Qué van a hacer Con su vida Para el futuro Pero yo quiero decirle Algo En el nombre de Jesús Que sobre todas Las visitas Y a los que estamos aquí Que esta noche Estamos aquí No por una casualidad Estamos aquí Porque el Señor Jesús Tiene un propósito Para cada uno De nosotros Amén Gloria al nombre De Jesús Y es no solamente Para los jóvenes Es un servicio De jóvenes Pero yo estoy seguro Que el Señor Ya nos ha hablado Nos ha ministrado Y Dios está cumpliendo Sus propósitos Con cada uno De nosotros Amén Y bueno Yo quiero que veamos Siete puntos Se está yendo rápido El tiempo Siete puntos Sobre la vida De Sansón El punto número uno Se los voy a decir De una manera más Compacta Para que nos alcance El tiempo Punto número uno Sansón nació Con un propósito Y fue dedicado Nazario Para Dios Nazario Quiere decir Que no se tenía Que cortar el cabello Tenía que ser No tenía que tomar vino Ni nada de eso Tenía que ser En otras palabras Consagrado para Dios Amén Punto número dos Dios lo dotó De una cualidad Impresionante Una cualidad Peculiar Todos sabemos cuál Su fuerza Amén Pero Él confió mucho en eso Él confió que Tal vez uno puede decir Yo soy joven Yo soy Yo soy profesionista Yo tengo dinero Pero créame que eso No sirve para cumplir Los propósitos del Señor Amén Otro punto Punto número tres Escogió una mujer filistea Como compañera Esto qué quiere decir Que Es como Cuando los jóvenes Buscan afuera Una mujer del mundo Amén Incluso su padre le dijo Y su padre y su madre Le dijeron No hay mujer Entre las hijas De tus hermanos Ni en todo Nuestro pueblo Para que vayas A tomar mujer De los filisteos Sabemos quién eran Los filisteos Los enemigos Número uno Del pueblo de Israel Amén En otras palabras Podemos decir Jóvenes Señoritas ¿Por qué van a buscar Allá afuera Algo? ¿Acaso no hay hombres En nuestras iglesias? No necesitamos Nada de afuera Aquí tenemos Todo Amén Tal vez A veces El hombre Por naturaleza Se deja deslumbrar Por las cualidades Por la belleza Por la fuerza Tal vez Es lo que A veces La carne Es lo que busca Amén Punto número cuatro La sensualidad Lo dominó Él se dejó Deslumbrar Tal vez Por los ojos De la mujer filistea Tal vez Por la forma En que le habló Amén Punto número cinco Confió en la gente Equivocada Leíamos en el Versículo 17 Del capítulo 16 Que él Le reveló Todos sus secretos Confió En una mujer Que tres veces antes Lo había engañado Y Sansón No se dio cuenta Que lo que ella quería Es solamente El dinero Que le ofrecieron Para que los filisteos Pudieran matar A Sansón Amén Dice El punto número cinco Cuál vamos Seis ¿Verdad? Confió en su propia fuerza El hombre se confió En que Dios ya lo había librado Algunas ocasiones Porque Él dijo Bueno Pero la última vez No fue así Sucedió que Él Puso su confianza En él mismo En su propia fuerza Pero Él pensó Bueno voy a salir Voy a escapar Como las otras veces El Señor Jesús Me va a ayudar Tal vez uno piensa así Tal vez con mi dinero Voy a salir adelante Pero no El Señor tiene Un propósito Pero también tiene Límites para todos Amén Y el punto número siete Dice Terminó siendo Un objeto de diversión Para los filisteos Sabemos cómo terminó Empezó bien Pero él se desenfocó Él se le olvidó Su propósito Que tenía Su propósito Para el cual Dios lo había llamado Amén Dice el versículo 16 En el capítulo 16 Nos narra Cómo Qué sucedió con él Lo encadenaron Lo llevaron a la cárcel Le sacaron los ojos Pero Le sacaron físicamente los ojos Pero antes de que Le quitaran los ojos Él ya había perdido La visión Él se había desenfocado De eso que quería Dios que hiciera con él Y Estando En aquel lugar Los principales De los filisteos Tenían una fiesta Y dijeron Traigamos a Sansón Para que nos divierta Dice la escritura Que ellos Que para ellos Era un juguete Y A veces Es lo que El enemigo Quiere con nosotros Hace tiempo Yo hablo personalmente Fuimos Juguetes de Satanás Pero ahora Por el poder Del Señor Jesús Hemos sido cambiados Para gloria suya Amén Y dice Yo tenía Yo tenía Una imagen Que estaba viendo De Sansón Lo tenían en la cárcel En un molino En aquellos días Un molino Era una piedra gigante Que tenía que estar Moliendo La no sé La harina O algo así Moliendo Encadenado Y dando vueltas En un círculo Dando vueltas En un círculo ¿Usted sabe Qué significa Dar vueltas En un círculo? Todos los días Haciendo lo mismo Todos los días Pecando Siempre Lo mismo Todos los días Una Que se vuelve Una vida Monótona Una vida Aburrida Que no tiene Un propósito Dando vueltas En un círculo De 360 grados Saliendo de un lugar Y llegando Al mismo punto Pero en esta hora Yo quiero hacerle Una invitación Dice Segunda Timoteo 3 14 Pero persiste Tú en lo que Has aprendido Y te persuadiste Sabiendo De quién Has aprendido Amén A veces Los propósitos De Dios Puede que Tal vez No nos gusten Yo recuerdo Que cuando llegué A este país Yo Toda la vida Estuve trabajando En carpintería En México Pero cuando llegué A este país A mí Yo llegué A una compañía Y me pusieron A barrer Yo empecé Desde abajo Barriendo A veces No nos gusta Que tenemos Que empezar Desde abajo Pero ahora Yo entiendo El propósito Por qué Dios Me puso En ese lugar Amén Gloria al nombre De Jesús Pero el Señor Jesús Nos dice Persiste Hermano Joven Señorita Persistan Persistamos En eso Que el Señor Nos ha puesto Gloria al nombre De Jesús A veces Puede que no Recuerden esto Puede que no Nos guste El propósito De Dios A veces Nos puede llevar Por algunos lugares Que no son agradables Para nosotros Pero en todo eso El Señor Jesús Quiere mostrar Su gloria Para con cada uno De nosotros Amén Quiero Quiero terminar Y ese propósito Y ese propósito Fue para que nos Diera vida Para que nos Diera salud Y para que se rompieron Esas cadenas Que el Señor Por unos minutos Por unos minutos Yo le invito Que venga hasta acá Dios nos ha estado Hablando todo este mes Busca un lugar Donde se pueda postrar Para adorar a Dios Dios está hablando A tu vida Dios está llamando Hermano Hermana Joven Amigo Amiga Es un momento Es un momento Especial Y Amigo Amigo